Sigo haciendo pruebas con un pequeño computador que tengo que es de marca Dell que tiene un procesador Intel Atom Y en esta USB tengo Boy Linux Entonces la idea es instalarle a este computador una versión mínima de Boy Linux Con MUSE L, librerías MUSE L Y un NeoPatch Ok, el arranque en este momento es de 32 segundos 32 segundos arrancando una versión mínima de Boy Linux Entonces lo que sigue, vamos a dar aquí un free-h El resumen obligado, df-h Para ver cómo se montaron las particiones Un lsblk Perfecto, instalado, un lsblk-f Lo que sigue como tal es configurar, por supuesto, un servidor gráfico Es decir, XORG Y también instalar un gestor de ventanas En este caso voy a instalar DWM Entonces vamos a dar directamente sudo Lo primero sería instalar XORG Sudo xbps-medio install Debemos dar xorg-xter Y con eso instalamos el servidor gráfico Y con eso instalamos el servidor gráfico Probaríamos StartX Probaríamos XORG El servidor gráfico Y aquí, como vemos Si vamos a dar un NeoFetch Como vemos, aquí La pantalla o la gráfica como tal Se configura a 640x480 Entonces tengo que hacer un pequeño cambio El problema es que esta tarjeta como tal es demasiado antigua Es una tarjeta Silicon Integrated Algo así, Sys algo, 670 Entonces aquí me voy a salir Exit Y la idea es Voy a hacer un pequeño cambio CD, etc Voy hasta el default Aquí doy un ls Aquí hay un archivo que se llama el group Entonces lo primero sería copiar una copia Sudo cpgroup Y vamos a dejar como el group original En caso de que algo salga mal Nos devolveríamos Entonces voy a editar este archivo group Aunque para eso necesito un editor de texto plano Antes instalaría un editor de texto plano Sudo xbps Guión medio Install Menos s Instalemos nano Ok Ahora sí, entonces Daría Sudo Nano Group Ok Entonces Lo que tenemos que hacer es modificar este archivo del group Aquí hay una línea que dice Group Command Line Linux Default Esta línea que está aquí Que dice Log Level Igual 4 Entonces La idea como tal es Que ya no funciona Es decir Activarlo con Con una tarjeta gráfica O con el módulo Besa Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es agregar Una palabra que dice No mode set No mode set Vamos a ver si la escribí bien No mode set Ok Y otra Para que se active El driver de mesa El driver de Besa V E S A Y con la resolución exacta De la tarjeta gráfica Necesitamos La configuración VGA Igual 791 Esto me da una resolución De Mil dos Mil veinticuatro Por siete Seis ocho Que es lo máximo Que tiene esta tarjeta gráfica Entonces Aquí le damos Control O Nos modificamos Una sola línea Group CMD line Linux default Con esos dos valores No salimos Entonces Por supuesto Para que el cambio Tenga efecto Tenemos que actualizar El group Es decir Debemos dar un Sudo Update Menos group O Sudo Group Ok Lo que nos queda Como tal Por supuesto Es actualizar El group Aquí por ejemplo Tendríamos que Ingresar como Superusuario Su menos Ya estamos Como superusuario Y aquí tendríamos Que darle Group Menos Install Slash 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 SD Quiero estar seguro LS BLK Ahí sería SDA Entonces daríamos Group Menos Pistol Slash Dev Slash SDA Y ahí se está Actualizando O reinstalando Nuevamente El group Con los cambios Que hicimos Ok Ahí dice No error Reported O si quisiéramos Update Menos group Tal vez Por si hemos hecho Algún cambio Adicional Pero no hay nada Es decir Tenemos que dar Digamos Group Menos Install Slash Dev Slash SDA Ok Entonces Si tenemos suerte Si damos un Reboot Y reiniciamos Ya debería cargarse El nuevo El nuevo Módulo O el módulo Para que la resolución De pantalla La resolución De la gráfica Quede a 1024 Por 768 De su pasión Configurando Con devoción Linus En casa Jesús Al mando Slash Y papas Secretas Que encantó Compilator Incazable Día Y noche Torturando Equipos Sin recoche Ahí está Observen que ahora Si el tamaño De la letra Es Absolutamente Pequeño Comparado Con el anterior Aquí vamos a dar Un linux El usuario Linux En casa Y Linux De luna Al cuatro Y aquí Vamos a dar Un neo Fetch Tenemos Voy linux El arranque Sigue diciendo 31 segundos Un df Menos h Y ya Podemos dar X O r g Perdón Start x Start Start x Y ya Debería Cargar la Interfaz Gráfica Con una Resolución De 1024 x 768 Ahí está La interfaz Gráfica Ahora si Funcionando Neo Fetch 1024 x 768 Finalmente Lo tenemos Entonces A partir de aquí Lo que sigue Es instalar Un Un gestor De ventanas O un entorno De escritorio O lo que queramos En mi caso Voy a instalar El gestor De ventanas DWM Aunque Para eso Porque si doy Voy a salirme Aquí Un exit Aunque aquí Ya está Demasiado Pequeña La letra Pero La idea Es que Voy a instalar DWM Un gestor De ventanas Tipo Mosaico De Que se consigue En la Página De Zucles Pero Si yo aquí Le doy XBPS Guión Medio Install Menos RS DWM Ahí debe Aparecer Ese gestor De ventanas XBPS Y un medio Ah Query Perdón Query Menos RS DWM Aquí observen Está la versión Ahí muy pequeño DWM Versión 6.5 Pero la idea Como tal Es descargarlo Desde el código Fuente Compilarlo E instalarlo Entonces Eso sería Lo que vamos a hacer O vamos a Terminarlo En el próximo Video Por ahora Terminamos Sudo Reboot O power off Por ahora Terminamos Y se apagó Terqué Tint kab collaborators Segur Y sigla Tint Tint